Este es El Informe con Alicia Ortega. Muy buenas noches. Unos terrenos vendidos al ex procurador Jean Alain Rodríguez, que ahora figuran en el caso Medusa, le habían costado al Estado cientos de millones de pesos para un asentamiento campesino. Sin embargo, los parceleros fueron desalojados tras el ex funcionario gestionar la fuerza pública. A cambio, según dice la acusación, de solo pagar 10.000 de los 30.000 metros que le fueron entregados. ¿Cuánto pagó el Estado por las tierras que aún se encuentran en litis judicial y quiénes reclaman los terrenos? Acomoda los utensilios de cocina en la vivienda que con ayuda de sus vecinos pudo levantar luego de ser desalojada de la parcela que ocupaba desde hace décadas. Ese día yo tenía cita médica. Estoy esperando mi turno. Llega una llamada que me están destruyendo la casa y todo. Y vengo corriendo para acá. Ellos ni siquiera me dejaron pasar. Esta área aquí... Adelaida Jiménez recuerda las circunstancias en la que fue desalojada el 26 de julio de 2020 en plena pandemia y en transición, faltando apenas 21 días para el cambio de autoridades. Eran tantos militares que habían aquí que ninguno de los parceleros pudimos penetrar a nuestra propiedad. Sacaron los campesinos, comenzaron a echar una pared con todas sus guardias. No nos dejaron ni acercarme. Ramón Espinal es el presidente de la Asociación de Parceleros de Mata San Juan. A los tres días de eso fue... Asentados en los terrenos en disputa. Metieron una cuadrilla de cinco guachimanes y doce fulgones para impedir la entrada de los compañeros, de los parceleros. No hubo muerte porque nosotros supimos manejar el asunto. Las imágenes captadas ese día hablan por sí solas. Una desolada Adelaida contemplaba la destrucción, mientras que en su alrededor había policías y militares, miembros de la fuerza pública que ejecutaban el desalojo. Para no dejar evidencia, ellos se llevaron todo en una camioneta. El terreno en cuestión, localizado en la avenida Circunvalación en Villamella, Santo Domingo Norte, es el mismo mencionado en el caso Medusa como uno de los atribuidos al ex procurador. En la acusación dice que Roberto Santiago Moquete le vendió a través de sus empresas inmobiliarias Santa Bárbara la cantidad de 50 mil metros al señor Rommel Marrancini y que este luego lo contrata para 30 mil metros más que fueron comprados por Jean Alain Rodríguez. El documento establece que para poder realizar los trabajos en ambos terrenos necesitó la autorización de fuerza pública de parte del abogado del Estado, la cual le fue llamado de forma rápida para que pasara a retirar una autorización por 80 mil metros y otra de 30 mil. Luego de dada la autorización, establece que llevan al terreno más de 30 militares, los cuales llegaron en cinco o seis camionetas o rotuladas del Ministerio Público. Además, seis u ocho policías, estos eran los que la fuerza pública había autorizado. Ellos se valieron de documentos para que el abogado del Estado le diera una protección policial para acercar 30 mil tareas o metros y ellos se aprovecharon de esa circunstancia en plena transición y acercaron 125 mil. Esta era de Miriam Germán. La abogada Ruth Tavares representa a los parceleros afectados. Todos los vehículos del Ministerio Público estaban ahí y no dejaban entrar a nadie. Solamente ellos tirando esa pared. Pero la historia de esta propiedad en cuestión se remonta a la década de los 70, cuando el entonces presidente Joaquín Balaguer emitió el 17 de octubre de 1974 el decreto 194 que declaró de utilidad pública e interés social los terrenos de la parcela 1 reformada del Distrito Catastral Número 20 del Distrito Nacional, lugar de Villameya, parajes de Mata San Juan y San Felipe, registrados a favor de fincas de recreo Villameya S.A. para ser transferidas al Instituto Agrario Dominicano y destinadas a sus programas de reforma agraria. El asentamiento comenzó a formalizarse en el 1994 y en esa fecha fue que se otorgó ese título porque se tuvieron que dar muchos pasos. Espinal enumera los pasos que junto a otros 270 parceleros tuvo que dar para formalizar el asentamiento. Lo primero que da el Instituto Agrario a un campesino cuando lo asienta es una carta de posesión. Lo segundo que da es un título provisional. Le estoy mostrando los pasos que se dieron legal. Lo tercero que da es una carta constancia que le solicita el Instituto Agrario al registrador de títulos. Y el 90% de esos parceleros tienen carta constancia que es un derecho registrado por el cual el registrador de títulos le otorga estos estados jurídicos estos estados jurídicos cuando ellos van le dan un estado jurídico diciendo que son propietarios de esa cantidad de tierra. Pero además de eso en el 2010 un grupo de los parceleros con la carta constancia que es la base fundamental para solicitar un título definitivo nos dirigimos al registrador de títulos y luego nos otorga títulos deslindados a un grupo de parceleros. Tal es el caso de Jiménez quien tiene su título de propiedad sin embargo es una de las 22 familias afectadas por el desalojo definido por los parceleros como irregulares. Nosotros no vinimos a esta parcela porque vinimos sino porque el Instituto Agrario Dominicano nos asentó en este lugar. Entonces nosotros hemos querido aclarar porque se ha dicho que nosotros somos invasores y que las tierras son de una compañía y entonces ¿cómo es que son de una compañía cuando nosotros tenemos esos documentos que nos han colmado que lo dan? Eso lo dan en el Tribunal de Tierra en el registrador de títulos. Hemos sido demandados en múltiples ocasiones en nulidad de títulos y ellos nos han properado. Se refiere a la empresa Fincas de Recreo Villamella que según una certificación de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo tiene como únicos socios a Roberto Santiago Moquete Ortiz quien también figura como gerente y Yajair Abrito Encarnación. Sin embargo para agosto de 2015 Moquete figuraba como representante en el país del ciudadano norteamericano José López Rodríguez quien aparecía como representante de la empresa. El 6 de octubre de ese mismo año las mismas personas aparecen como representantes de la inmobiliaria Santa Bárbara que ahora reclama los terrenos. Él mismo era un apoderado en la comunicación pero dicen que José López Rodríguez murió en el 2017 inmediatamente entonces Roberto Santiago Moquete formó una compañía llamada Inmobiliaria Santa Bárbara la formó en el 2017 y lo pusieron a él como jefe de esa compañía aquí está la formación de esa compañía. Cristino Mosquea de León es otro de los parceleros afectados. A Santiago Moquete en vez de ser apoderado se convierte en dueño con una compañía que él hizo. Inmediatamente comenzaron a hacer la avenida comenzó nuestro calvario. Jiménez asegura que antes de ser desalojada su familia fue intimidada y hasta tiroteada. Ese día mi hijo va a abrir la puerta eran dos puertas que habían ahí una para vehículo grande y otra para nosotros entrar y sacar los motores. cuando mi hijo va a abrir la puerta ahí está Santiago Moquete oigo yo que mi hijo le dice ¿qué tú buscas aquí Santiago Moquete? y oigo que le tiro un tiro a mi hijo mi hijo siendo un hombre joven y ágil se esconde detrás de la mata de Laurel que está ahí cuando tiran el segundo tiro yo me estoy volviendo loca porque quiero salir y su hija más chiquita que estaba ahí también quería salir y mi hijo en el segundo tiro me voció corre corre mamá prende la alarma y cuando el momento antes de prender la alarma yo no encontraba nada porque yo me estaba cayendo muerta pensando en que a mi hijo me lo iban a matar cuando él me dice así me dice mi hermana comadre véala ahí en el lado mío estaba el switch del alarma y yo no lo encontraba cuando en el tercer tiro cuando prendo la alarma Santiago Moquete hace así y se va corriendo contactamos a Moquete Ortiz quien inicialmente accedió a una entrevista pero próximo a la hora pautada para el encuentro declinó en su comunicación al informe expresa no advertí que he sido presentado como testigo del ministerio público en el caso y por tanto cualquier declaración juicio análisis que salga en un medio de comunicación me puede invalidar como testigo pasamos todo ese tiempo yendo a la fiscalía sabiendo ese fiscal que sí que Santiago Moquete vino aquí y nos disparó nunca hubo la forma de detener a Santiago Moquete no fue hasta el 17 de junio de 2021 cuando el juez coordinador interino de los juzgados de instrucción del distrito judicial Santo Domingo este Bernardo Bernardo Coplin autorizó la orden de arresto en contra de Moquete Ortiz lo que hacía Santiago Moquete allí en aquel lugar era que se burlaba de nosotros a mi hijo y a mí él se burlaba y nos humillaba allí en aquel lugar Jiménez narra otro episodio en el que dice fue agredida por hombres armados que llegaron a su vivienda comenzó a darle golpe a mire abra la puerta que usted tiene delincuente de su hijo ahí escondido abra la puerta y yo le decía que mi hijo no era ningún delincuente que era un hombre serio y que yo mi puerta no se la abría a nadie como yo no quise abrirle la puerta era dándole golpe con una cosa porque ellos habían desarrado la habitación de la buscando a mi hijo para matarlo mis nietos estaban temblando así la más chiquita estaba de desgrindad así de mí lloraba y decía ay mamá te van a matar te van a matar asegura le pidió vaciar la mochila de sus nietas en el piso cuando él ve que vaciamos todo él él le dice al tipo ve levanta levanta el colchón que el objetivo está debajo del colchón ahí estaban todos los papeles fotocopias de los papeles de la propiedad y ahí lo agarró agarró el ford y dijo ya el objetivo lo tenemos vamos el informe con Alicia Ortega Moquete Ortiz figura como el testigo número 382 en el expediente Medusa y con su testimonio el ministerio público dice busca probar que posee acciones en la finca de recreo Villamella y en inmobiliaria Santa Bárbara que según las autoridades vendió parte de los terrenos dentro de la parcela una referencia F3 del distrito catastral número 20 del distrito nacional a Rommel Marrancini y que le fueron reservados 30 mil metros al acusado Jean Alain Rodríguez a cambio de que este le ayudara a resolver el problema de las invasiones dentro de la misma parcela mediante el otorgamiento de fuerza pública acordando que le donaría 20 mil metros y que solo tendría que pagar 10 mil que el acusado aceptó la propuesta y realiza el pago inicial mediante cheque de fecha 10 de agosto de 2020 por el valor de un millón de pesos a la firma del ex procurador a favor de la inmobiliaria Santa Bárbara de la empresa Hurinvest en la documentación enviada a el informe Moquete Ortiz remitió entre otras cosas un oficio del registro de título que dice sobre la nombrada parcela el Instituto Agrario Dominicano no posee y nunca poseído derechos registrados además una certificación de no objeción entregada por el IAD el 13 de agosto de 2020 en la que la institución certifica que no tiene objeción a que Inmobiliaria Santa Bárbara cerque delimite deslinde o subdivida la parcela en Santo Domingo Norte provincia Santo Domingo un título de propiedad a nombre de la Inmobiliaria Santa Bárbara de la parcela en cuestión de 629 mil metros cuadrados que dice el derecho fue adquirido a fincas de recreo Villamella el derecho tiene su origen en venta lo que Moquete Ortiz no entregó fue una certificación emitida el 27 de abril de 2015 por el Ministerio de Hacienda en la que se hace constar que en la dirección de deuda administrativa de esa institución reposaba a nombre de la compañía fincas de recreo Villamella S.A. por concepto de expropiación remitido a este ministerio por el Instituto Agrario Dominicano sobre una porción de terreno de 5 mil 800 tareas en el ámbito de la parcela una referencia del Distrito Catastral número 20 en virtud del decreto de expropiación número 194 guión 74 El referido expediente fue descalificado para pago en 2003 por la Comisión Evaluadora de la Deuda Pública Interna del Estado en razón de que la compañía reclamante mantenía una litis judicial con el IAD Se hizo un avalúo en el 2013 de 182 millones se hizo hay una orden que dice que el IAD ya hicieron otro avalúo que nosotros no supimos cómo se hizo y dice que es de 500 millones y después aparece una una un acuerdo transaccional donde ya son 100 son 855 millones y ya son 263 parcelas títulos de propiedad que hay dentro de las 5 millones de tarea Es el propio Moquete Ortiz que escribe una comunicación al entonces ministro de Hacienda Simón Lizardo para informarle que respecto a la certificación antes mencionada que dicha litis fue resuelta con un acuerdo tripartito entre la compañía el IAD y los parceleros que han sido beneficiados con las tierras luego de que el presidente los visitara y les prometiera financiarle un proyecto para lo cual necesitaban tener la propiedad de las tierras En su carta al entonces ministro de Hacienda Moquete Ortiz continúa diciendo es el propio IAD al tenor de la situación que por oficio de fecha 12 de septiembre de 2014 solicita que se realice el pago y anexa el avalúo que hiciera la dirección general de Catastro con la valoración de las tierras finaliza diciendo le solicitamos encarecidamente volver a presentar en la Comisión de Deuda Pública Interna del Estado el caso de las fincas de recreo Villamella a los fines de terminar con este conflicto que tiene ya 41 años y donde un grupo de parceleros asentados no pueden hacer proyectos porque no tienen los derechos de propiedad de las tierras que detentan porque estos derechos le corresponden a la compañía creedora una certificación emitida el 6 de agosto de 2021 por la Tesorería Nacional da cuenta de que en el sistema de información de gestión financiera existe el pago a favor de la compañía fincas de recreo Villamella por un monto de 441.2 millones de pesos por concepto de pago de deuda del IAD por la expropiación de dos porciones de 1 millón 877 mil metros cuadrados de la parcela en cuestión solicitado por el Ministerio de Hacienda el 12 de febrero de 2020 otra certificación entregada al parcelero Cristino Mosquea de León da cuenta de que también el 12 de febrero de 2020 fue emitido el pago a favor de la misma compañía por 144.5 millones por concepto también de deuda del IAD por la expropiación del terreno antes mencionado ese pago ese pago se hizo el 12 de febrero de 2020 y el 26 de julio del 2020 ellos con el pago en la mano estaban desalojando a los parceleros aunque en el tribunal de tierras se mantiene abierta una litis por los terrenos tanto Carlos Seliman como Rommel Marrancini gerentes de la empresa Serviport quienes adquirieron los terrenos de manos de Moquete Ortiz pidieron a la magistrada Marisol Mercedes la exclusión del expediente ya que según manifestaron no tienen nada que reclamar en dicha propiedad después que hicieron el daño entonces se querían retirar del caso los parceleros lograron que el abogado del estado emitiera el 25 de agosto del año pasado un oficio de paralización provisional de labores ahí establece la paralización de las labores a la inmobiliaria ahí vamos la ejecutamos con la misma magistrada que tuvo que lo entró ahí ella misma tuvo que sacarlo nosotros fuimos asentados aquí en el mil 994 con todo lo de la ley yo tengo todo hasta un delinde yo tengo de tiene aproximadamente 12 años ese delinde el terreno ahora está bajo la mirilla de la PEPCA porque forma parte de las propiedades que tenía en su poder el ex procurador los campesinos esperan que se aclare la titularidad de las parcelas que les fueron entregadas bajo el programa de la reforma agraria que les de las parcelas